Alarde Yo la tenía en un lugar muy alto Pero era igual que todas las demás Porque Dios mío, ¿por qué la quise tanto? Y ahora yo quiero y no la puedo olvidar Yo le entregué mi vida y le daba todo Ella decía quererme y no era verdad ¿Por qué me ha engañado si la quería? Y ahora yo me pregunto si volverá Porque ha fallado mi corazón Y nuevamente se ha equivocado Todas las lágrimas que derramé Fueron en vano Ahora lloro por su querer Solo el recuerdo me ha quedado Esa mujer que tanto amé Me ha traicionado Tumbalé Con alarde Música Yo la tenía en un lugar muy alto Pero era igual que todas las demás Porque Dios mío, ¿por qué la quise tanto? Y ahora yo quiero y no la puedo olvidar Porque ha fallado mi corazón Y nuevamente se ha equivocado Todas las lágrimas que derramé Fueron en vano Ahora lloro por su querer Solo el recuerdo me ha quedado Esa mujer que tanto amé Me ha traicionado Eso es para ti, mala mujer Grata Nunca me ha quedado Porque no tenía